Hello da gente, bienvenidos a Battlefield 1, bienvenidos, que tal estáis, bienvenidos al canal gente Ya queda poquito para el Battlefield 5, yes, yes, acabo de reclamar unas recompensas para el Battlefield 5 Un aspecto de la MP28, bueno y las otras eran para este Battlefield, pero están guays, están guays Están guays cositas para el Battlefield 5 gente, se viene, se viene, se viene Ya sabéis que lo voy a jugar en la plataforma morada en el canal de directos que lo tengo ahí abajo en la descripción del vídeo El primer enlace, darle fuerte ahí a seguirme también chicos, si no me seguís allí también, que es gratis Y se agradece un montón, bueno a ver si pichoteamos alguno Y si no sois nuevos por el canal gente, os agradecería un fuerte licaso Compartir el vídeo, por supuesto, si sois nuevos suscribiros, que es totalmente gratis Y a mí me hace muy feliz gente, si suscribís todos, en serio, si suscribís todos, se agradece muchísimo Todos los que paséis por el canal, todos, todos, ya sabéis, si sois nuevos, dale a suscribirse que es gratis gente Seguidme en Twitter, Discord, que aviso ahí de cuando juego en directo y esas cosas Bueno, vamos a concentrarnos Vamos a concentrarnos, que la lío Vamos a traer una vengala Una vengalita Mira a ese por ahí Ahí se la llevó Me han quitado la baja, pero bueno Todo cuenta, oye ¿Algún médico por aquí? No habrá Esto es para respanear, eso está muy guay Te matan y respaneas ahí Vamos a ver que tal se da la batallita gente De momento voy a jugar con francotirador, llevo unos cuantos días sin jugar y yo siempre juego con sniper Ay, me han quitado la cabecita Bueno, es el rango más alto que tengo aquí subido Madre mía como estoy hoy Como estoy hoy que fallo toda, se nota que llevo tiempo sin jugar Pero bueno, le vamos a dar fuerte gente, le vamos a dar fuerte Si os gusta el battlefield Ya sabéis, aquí lo vais a pasar bien Uy Uy ese ¿Cómo ha estado? Le he dado la roca de ahí ¡Toma! En la frente Buena mocha esa Buena mochita Vamos a apoyar por aquí, por este lado Me están disparando Necesito munición Mira, aquí hay munición Cabecita, cabecita, cabecita Uy Uy, me está fichado Me está fichando Se asomo por ahí y me he vuelado la cabeza ¡Oh! Me he tirado por otro lado Tras, tras, tras Por detrás Por detrás ¿Y ese? ¿Y ese movimiento sexy de ese tío? Uy, qué bug, ¿no? ¡Lol! Eso que era mi cadáver Muera otro Tenemos muy pocas bases Vamos a respanear aquí en el... En la lapa esta, en la lupa De momento vamos perdiendo Creo que me están disparando a mí Están disparando por este lado ¡Fuck! ¡Oh! Aquí había otro a lo lejos Maldita sea Bueno, llevo tres kills Vamos a ir ahora con asalto ¿No? Me he equivocado Aquí Vamos a ir esta ronda con asalto ¡Oh, shit! Buah, ese día ya ha hecho limpieza buena ¡Ah! Cuidado, Troy Cambiado de pipa Pero ya me había quedado... Ya era tarde Me había quedado sin balas De ese arma ¡Lol! Nos están arramblando con todo ¡Buf! Tenemos un montón de gente en el equipo Que no está matando a nada Un montón de gente Ahí... ¡Eh, eh, eh! Este lado está jodidísimo ¡Uf! Nos están entrando por el flanco izquierdo Por todos lados Bueno, flanco izquierdo no Este es el flanco derecho Flanco izquierdo, bueno Este sería el flanco de abajo Depende de cómo lo veas Vamos a seguir este buen hombre Vamos para el fa Madre mía, como chilla Como una nena Parece que no hay nadie No hay nadie Capturamos y... Bravo Que pillar banderas Nos da puntitos Ahí está Rango clase de salto... 15 Sabéis que con asalto he jugado poquito Los buenos puntitos, eh Mira cómo sube Mira cómo sube Ahí está Estamos por rabo ahora Cuidado ahora porque el enemigo Puede estar volviendo por aquí Y nos pueden pillar Hay que estar atentos Mira, de hecho No sé si ha muerto Creo que no Voy a intentar venirnos Por este lado de arriba Vale, despaciento Vale, por allí he visto enemigos Tío, lo he dejado así Se ha quedado 93 ese No, eran los puntos Ah, había montón ahí en la trinchera Joder Bueno, estamos recuperando Bravo Estamos perdiendo alfa Vamos por delta Vamos a intentar pillar banderas Y ahora luego nos ponemos a defender Porque necesitamos banderas ¿Eh? Madre mía Joder Mira que sabía que había enemigos Tío Mira que lo sabía Madre mía Bueno, 5 kills Aquí en este juego Te parten por todos lados Vale, compañero bajo ataque Uy, espero que habría que pillar eco No, tío, no, tío No, tío 16 de vida, por favor Pero cómo quita tan poco El arma de asalto En serio Encima le he dado en la cabeza Respañamos en base Para ir a eco De todas maneras Mirad las estadísticas De los compañeros O sea, yo soy malo Pero los demás Los demás son peores Bueno Por lo menos nos hemos recuperado Unas cuantas bases Pero aún así No menos Ahí le he tocado Pero necesito apoyo No me lo puedo creer Joder Ya, es que eran 3, tío ¿Dónde está el equipo, tronco? Hemos perdido El objetivo, bravo No hubiera venido un médico Un apoyo Si es que estaba yo solo Vamos con él Vamos, vamos, vamos Por todo Por todo las demás bases Mira cómo están Joder La cabecita ¿Qué tal está venido por aquí? ¿Qué tal está venido por aquí? Ese humo no sé yo Si es muy bueno Vamos a intentar Quitarle Salfa otra vez Oh, gas No veo una mierda ¿Qué tal? Había algo por ahí Tiene muy poco daño Este tío Pero bueno Mira, si alguien me tira munición Se arrae Me tendré que regenerar Por mí mismo Mierda Me ha pillado Bien pillado Bueno, mitad de la partida Y vamos perdiendo Está jodido la cosa Y si vamos delta A ver si me sigue El espadrón Ojo que por aquí Ojo que por aquí Van a venir por aquí Vale, vale Vale, vale Vale, hay que intentar llegar a delta Si no nos tomamos otra base Aunque esto ya está jodido Ya con tanta ventaja de puntos Uff A no ser que el equipo mejore muchísimo Que mira Mira que estadísticas Mira que estadísticas Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Perdonen No necesito apoyo aquí Delta No Ya no necesito apoyo Pero sí Necesito apoyo Necesito un médico Necesito ayuda Necesito ayuda Oh Están tirando mierda Vale, creo que vienen compañeros Bien, bien, bien Oh tío Lo he dejado Lo he dejado jodido de vida Hay un médico al lado Tío A ver si me levanta Vamos médico Por favor Necesito saniteta Necesito saniteta Bueno, no Más, sí No Me cago en la puta Joder Creo que ha rebotado Esa granada No, no Hay gente Si no le habéis dado Un fuerte Lea ahí el vídeo Todavía me estáis aguantando Hasta aquí Es el momento Es el momento Si no le habéis dado Y que me apoya Muchísimo gente En serio Apoya muchísimo Los likes Las suscripciones Compartir Todo Seguirme en Twitter Discord Todo Metieros ahí en Discord Bueno, en Discord Ya sabéis que es para hablar Conmigo Con los demás Miembros de la comunidad Estamos ahí Bastante gente En Discord, eh Bastante Tenemos ahí Canal de memes Y todo Y yo que sé Y para avisar De directos Fotos De cosas Yo que sé Podéis espantar Lo que queráis Sartar con otra gente Está muy chulo Que queda Poco daño Tiene esto, tío Toma Se la ha comido Bioro bien No, tío El gas El médico que venía Creo que ha muerto El servicio Y lo dicho Queda muy poco Para el Battlefield 5 Lo voy a jugar Lo voy a subir Como he dicho antes También lo subiría aquí En YouTube Pero también en ambas Plataformas Ya sabéis Lo tenéis ahí abajo En la morada El enlace Hay en la descripción Es que no mete Esto de lejos Una mierda Encima Tiene las balas Una dispersión Que flipas Me han dejado Tres de vida Lol Que se quema Vale, ya estoy curadito Buah, nada Nos han dejado Atrapados aquí, tíos No podemos Ni hemos podido Recuperar Delta Ni nada A ver, eco Que está aquí Más cerquita Madre mía Así Hay que aguantar Aquí Que me enchufan La bengala Me cago en la puta Necesito médico Munición Nada, tío La gente no tira Ayudas Médico, por favor Nada, tío ¿Ves? Ni botiquini Ni hostias A la mierda Así no se puede hacer nada Nada Nos han dejado acorralados Pues GG Ya van a ganar Ya ganan la partida ¿Estamos todos aquí? O sea Lamentable Lamentable A ver si me da tiempo Hacerme una mosa Con el sniper Pues nada Lo que empieza mal Acaba mal De manera buena Me he llevado 10 kills Para el lobby Y me han matado 13 veces No ha estado mal Del todo Para ser así la primera partida En varios días Ya digo No ha estado mal Del todo Ya digo gente Un fuerte like Se agradece mucho Suscribiros Si sois nuevos Ya no me canso No me canso de repetirlo Gente Tengo que decirlo Para que os quede en la mente Que hay que suscribirse Que es gratis Compartir Que también es gratis Y ya sabéis El canal De la plataforma morada Lo tenéis en la descripción Abajo Seguidme allí también Que es también gratis Allí vamos a darle duro También al Battlefield 5 Cuando salga Ya sabéis que sale El día 20 de este mes Ya queda Muy muy poquito Vamos a ver Si estamos destacados En algún lado No creo No Una vez Si estuve por ahí No me acuerdo en que sección Pero Una vez Solo una vez o dos Pero bueno Lo he dicho gente Lo dejamos por aquí Ya sabéis Nos vemos por el canal Un fuerte abrazo Un saludo Y ya sabéis A darle duro al vicio Si Hay que darle duramente Hay que darle duro Y fuertemente Si